Y a mí, como a las mariposas Su belleza enamora Y como las entiendes Cuando ves que se transforman mariposas Háblame ¿Cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas? ¿Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas? Tómame entre tu mano Así en silencio Dame tu sombra Acariciame suave Que yo no pierda color ni forma Déjame libre cuando Me veas inquieta Me veas ansiosa Que no es para escaparme Yo vuelvo cuando tu amor me nombra Búscame ¿Sabes dónde se alojan Al rocío De la aurora? Vuelan de rosa en rosa Corazones Le gusta estar a solas Pero vuelve Y tómame entre tus manos Así en silencio Y dame tu sombra Acariciame suave Acariciame suave Que yo no pierda color ni forma Déjame libre cuando Me veas inquieta Me veas ansiosa Que no es para escaparme Yo vuelvo cuando tu amor me nombra Al rocío Al rocío Ah